En el entretiempo, el partido que el Celta de Vigo empata con el Deportivo La Corunia 0 a 0, ¿hay mensajes? Sí, vamos a leer algunos. Le agradezco al señor González Ribeiro del Centro Pontevedrés. Dice que la transmisión es seria. Es por lo menos lo que pretendemos hacer. Alfonso de Belgrano nos pregunta si Atlético de Madrid va a ser campeón. Es muy largo el campeonato, larguísimo. Nos pregunta el señor José de Villa Urquiza, ¿qué pasa con el Real Madrid? Cuéntenle usted qué pasa con el Real Madrid. No, mañana, porque es una historia tan larga que no se puede resumir en un minuto o en un par de minutos. Mañana tenemos todo un partido para resumir cómo está la situación en el Real Madrid. Pero por lo menos le contamos que la deuda pasa a los 100 millones de dólares, ¿no? Sí, que la situación de Mendoza es muy complicada, que seguramente no va a continuar como presidente del Real Madrid porque hay una asamblea el 26 de noviembre y allí Lorenzo Sanz va a empezar a ejercer funciones de presidente, aparentemente por lo que se dice en Madrid en el Real. Vamos al primer gol. Al primer gol no de este partido porque no hubo ninguno. Ayer empataron Ferro y Racing en el inicio. Sí, pero me gustaría decirle algo. Ayer uno escuchaba durante todo el día a Lalín, el presidente de la Comisión de Fútbol de Racing, a Juan de Estefano, el expresidente, y sabe que yo pensaba, pobre el hincha de Racing, ¿no? Bueno, acá le está contestando a Fernando de Avellaneda, que pregunta, me pregunta a mí, le pregunta a usted, ¿qué pensamos de Racing? Le está contestando Simón. Claro, ¿qué pensará un hincha? Yo pienso exactamente igual que Simón. Juan de Estefano casi sacado del club por... No, no, no. Por 30 años. Sí, por 30 años. ¿Le interesa al hincha que Otero cobre un sueldo, que haya denuncias de corrupción de Juan de Estefano? Todo lo que se decía anteriormente en la Comisión Directiva de Racing, todo lo que se dice ahora, ¿cuál es la reflexión? Pobre el hincha de Racing, ¿no? Sí, yo creo que es el que sufre realmente todo esto, es al que le interesa que realmente, además que el club mejore y vaya bien, necesita que el equipo mejore. Pero yo le digo al hincha de Racing que deberá esperar, porque este es un equipo nuevo, es un mosaico con 14 o 15 jugadores distintos, y era muy difícil poder esperar que este equipo rindiera para pelear el campeonato en el primer torneo. Vamos al gol de Ferro, al de Dure de Penal. Vamos. Ahí está, el gol de Ferro. El triste Ferro, ahora llega Saba, la bajó Saba, y ahí Penal. Le cobran Penal a Reynoso contra Saba. En realidad fue Faciuto el que le hizo la falta al número 11, Saba. Marcó y estaba lejos, bastante lejos, pero observó la falta de Faciuto. Penal para Ferro, el goleador de Ferro, Carlos Duré, frente a la pelota, y va. Duré, gol de Ferro. De Penal a los 39, Carlos Duré. Ahí estaba el relato de Oscar Calzada para el gol de Ferrocarril Oeste. Después empató Racing. Empató Racing. De Penal también. Le hizo bien el ingreso de Fleita a Racing. Sí, le hicieron el penal a Fleita. Sí, apenas entró el lagarto Fleita, forzó la situación que provocó el penal y el empate de Racing. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo pienso que además el lagarto Fleita, en alguna medida, sin quererlo, forzó la salida de Marqueta de Racing. El centro, ahí está Fleita, Fleita en cara, Fleita, penal, penal. Obviamente penal de Ferro, la primera que toca el lagarto. Y le hicieron penal. La chance para el empate de la Academia. A los 14 minutos del segundo tiempo va el mago Rubén Capria. Ahí va Rubén Capria. ¡Gol de Racing! Terrible. Y digo que el lagarto Fleita quizá empujó un poco a Marqueta, porque en el partido contra Platense, estuvo haciendo el precalentamiento, el calentamiento precompetitivo, y no lo puso Marqueta, pese a que la tribuna lo pedía. Y cuando terminó el partido 0 a 0, allí, allí se produce la gran situación de Marqueta. O sea, no sé si la ley un poco, un poco se habrá agarrado también, también de eso. Pero vamos a ir a un corte. Le dejo una pregunta, luego me la contesta. ¿Cómo no? Si usted tiene una empresa y debe mucha plata, y al gerente de su empresa no le va tan mal, ¿usted lo echa y lo indemniza en casi un millón de dólares? Después me lo contesta. Yo creo que si a la empresa no le va tan bien en la parte económica, hay que echar a un gerente e indemnizarlo por tanto dinero, y al gerente no le va tan mal. No, no le va tan mal. Hay que tratar de arreglar de alguna manera la situación, ¿no? Mire, Miguel, yo tengo mucha experiencia en esto, y he vivido cosas de pronto impensadas. Esto de Marqueta me pareció realmente, cuando me lo dijeron no lo podía creer, a tal punto que llamé a tres o cuatro amigos por teléfono para saber si esto realmente era cierto, porque no podía entender que ocurriese una cosa así. Y sí, me lo confirmaron, sí, se fue Marqueta. No lo podía entender. Entonces quiero pensar que detrás de todo esto tiene que haber algo muy grave, que no se dijo para que ocurriese, porque dejar a Marqueta pasados 13 partidos con una campaña de 6 ganados, 4 empatados y 3 perdidos, es realmente insólito. Además, cuando compraron 15 jugadores y cuando se afirmó, rotundamente, que la aspiración de la gente de Racing, de la nueva comisión directiva, era pelear los campeonatos del 96 y no este del 95. Otra pregunta que no pasa en el fútbol. Si una empresa, un club, contrata a un técnico y le da un contrato de 24 meses, no puede ser que al cuarto mes se dé cuenta que ese empleado no sirve. Porque para hacer un contrato de 24 meses hay que estudiar a quién se contrata y estar muy seguro de a quién hay que contratar. No tenga ninguno, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero vayamos al vestuario del partido entre Racing y Ferro. A ver qué dicen los jugadores de Racing, que estaban realmente sorprendidos con este tema. Me imagino. Yo hablé con Gustavo Costa y no entendía nada a Gustavo Costa. Me imagino. Vamos al vestuario. Pienso que Racing dejó todo para ganar. Vos fíjate que la gente lo entendió así, por eso nos apodió cuando terminó partido. Racing dejó todo. Ferro vino a buscar el empate y se llevó al punto que quería. ¿Cómo viven esta incertidumbre de saber que no tienen técnico que puede venir pronto? Bueno, no es la primera vez que le pasa esto. No solamente el Racing, pasaron muchos clubes. Uno trata de estar tranquilo, de estar unido. Y bueno, después cuando entra a la cancha, dejar todo. Por allí hay una versión de que volvés a estudiantes, de que acá no te pagaron. ¿Qué es cierto en todo esto? No, eso de volver a estudiantes yo en ningún momento lo dije. Estoy muy bien acá, con unas ganas de andar bien y de mostrarle a todo el mundo que puedo jugar bien. Que bueno, que la situación de pago no es la ideal, pero que en ningún momento dije que iba a volver. Nos faltó definición. Yo digo que se hace muy difícil cuando un equipo se te mete atrás como hace Ferro. Tiene oficio, lo hacen muy bien. Yo digo que meterla en el arco es lo más difícil del fútbol. Y bueno, entonces se te complica cuando hay muchísima más gente atrás. Y fijate que los últimos seis puntos que perdemos, a Huracán le tenemos que haber ganado. Quedó claro. A Platense por las situaciones también. Y hoy a Ferro tuvimos también cuatro o cinco mano a mano. Me tapa una al arquero a mí, a Rubén. El chelo no la puede conectar. El tiro al segundo tiempo. Hay jugadas como para ganar el partido. No tenemos suerte. No quiero entrar. No sé, no sé qué tenemos. Pero además de eso, es evidente que Racing a lo mejor se desinfla de tantas oportunidades que pierde. Puede ser, pero yo creo que hoy Racing jugó bien. Tuvo la pelota cuando la tuve que tener y le faltó la definición, nada más. ¿Qué te dijo la Lino? Me aclaró, me dio un poco de tranquilidad, que jugara tranquilo. Yo le dije que, bueno, quizás me molestaba un poquito la polémica, porque si vos te ponés a pensar, tienen todo el derecho del mundo a pedir o no, qué sé yo, que me saquen o no del equipo. Pero yo no tengo nada que ver. Yo me vi en el medio de una polémica que no tengo nada que ver. ¿Hubo un momento te dijo que él quería que salieras del equipo? No, para nada. ¿Lo demintió, va? Sí, me dijo que aparte que, bueno, que jugara tranquilo, que él creía que yo estaba para cosas más grandes, que pensara que podía ser un gran arquero. Nacho, la última. ¿El campeonato se acabó? Y estamos lejos. Creo que matemáticamente hay posibilidades, pero bueno, creo que lo de Boca ya hay que ponerse a pensar en serio porque ha ganado seis partidos seguidos. Marqueta acusa que uno de los motivos de su discusión con Lalín fue que éste le propuso que separara del plantel profesional del primer equipo a Nacho González. Ahora parece que Lalín fue a verlo a Nacho González, que le dice que eso no es cierto. Todo esto, a mí, me suena muy confuso. Gracias.